Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera 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 Al regresar vamos a tener A Yanela Bruxio También viene Dulce Con nosotros en El Arañazo Más adelante va a sonar un temazo En vivo aquí esta gran artista Que nos visita en el día de hoy Yanela Bruxio, ya volvemos Navidad Vamos a abarachar Pero un chonto mendicente Te invita a pegar En esta Navidad